Le mando un saludo a la máquina y toda mi buena vibra para que esta próxima temporada esté llena de éxitos. Un abrazo a todos los cementeros del Cruz Azul. Esta es la buena. ¡Ay, híjole! ¡Ay, híjole! Otra que anda perdida, ¿no? Yalitza Paricio le envió este mensaje a su equipo favorito, el Cruz Azul, previo a la apertura del 2020. La nominada al Oscar fue parte del anuncio del nuevo uniforme de la máquina rumbo al torneo Guardianes. Vestida con esta playera del equipo externó su apoyo al conjunto celeste que lleva, pues no sé, Carrillo, ¿tú qué dices? Porque llevan 23 años sin celebrar, ¿no? ¿Crees que Yalitza pueda celebrar pronto?